Que de Cristo es el poder Que de Cristo es el poder Que de Cristo es el poder El mundo tiene que saber Que de Cristo es el poder 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 Que de Cristo tiene poder Jesús Cristo tiene poder Jesús Cristo tiene poder Jesús Cristo tiene poder Para derribar para destruir Jesús Cristo tiene poder Para derribar para destruir Jesucristo resucitó Jesucristo resucitó Jesucristo resucitó Jesucristo resucitó Jesucristo resucitó Jesucristo resucitó Y a Saharaba no hay juego Salva Cancara, Samara que endereza Mi Cristo tiene poder Eso tiene poder En la tumba se levantó En la tumba se levantó Resucitó, resucitó Con poder resucitó Resucitó, resucitó Con poder resucitó Samara Cancaraia Pimito Vaya Soma Samara Quintereva Samara Quintaraya Samara Quintereza Samara Quintaraya Iturabaya Soma Iturabaya Saba Baja la vaquita Rababasa Y Katucurubababa Ketarabasita I Tarabasata La masaya Ay, a la va, sos, a la va Y Taurababutu Ketaraba ¡Satababas! Y Rava Katucurubababa Sataraba Ketarabasada Ay, 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 te libera, 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 te libera el fuego de Dios Ay, 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 sí, te libera el fuego de Dios Jesucristo tiene poder para romper, para deshacer las cadenas Para que abarantar los jugos de enfermedad Parecen ser toda brujería, santería, marecontería Se deshace, se pudre, desaparece, en el nombre de Jesús Mi Cristo tiene poder, mi Cristo tiene poder 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 Jesucristo resucitó, de la tumba resucitó Jesucristo resucitó, de la tumba resucitó Jesucristo resucitó, de la tumba resucitó Jesucristo resucitó, el nato resucitó Jesucristo está vivo, y bien vivo Ay, 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 y pronto viene por su iglesia Pronto viene por ustedes y se prepara Porque está vivo, ay, alaba Y está vivo, y está vivo Jesucristo resucitó